Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad, en concreto a cómo realizar un comprobador de presencia de voltaje en los enchufes, tanto para comprobar fase y neutro, como para comprobar si la toma de tierra del enchufe está conectada. Es un proyecto que llevaba ya bastante tiempo con ganas de realizar y no me decidía nunca a ponerme manos a la obra. Pues nada, ahora por fin me he decidido a lo mismo. Este proyecto va a consistir en varias fases, ahora en este vídeo os voy a presentar la fase 1, la revisión 1, la más sencilla, que se basa en una toma de enchufe, la que veis aquí, alimentamos una lámpara neón entre los dos polos, entre fase y neutro, por lo tanto nos indicará si tenemos voltaje fase y neutro, o fase y fase, tenemos voltaje en la toma de enchufe, nos va a comprobar mediante lámpara de neón y unos diodos si tenemos conectada la toma de tierra, la masa de la instalación. Y ya digo, de momento es la fase 1, la más sencilla, próximamente ya vais a ver la fase 2 y 3, que se complica un poquito más y que de momento no quiero aventajar nada, pero bueno, sé que os va a gustar mucho más todavía. De momento vamos a hacer lo más sencillo, para lo más sencillo lo que necesitamos es la mitad de material o tres cuartas partes material reciclado. La base del montaje o el soporte va a ser sencillamente un bote recortado, los típicos que utilizamos, este es por ejemplo de alcohol, es una superficie bastante dura, lo mismo que por ejemplo los botes de agua oxigenada de algunos fabricantes, también son bastante duros, si cortamos el mismo más o menos nos da espacio para poder realizar unos agujeros en el lateral y aproximadamente poder meter los dedos y poder trabajar. Como si fuese un barco en una botella, pero bueno, va a ser tema electrónico más que un barco. Si vierais que no os caben los dedos, las manos o lo veis bastante complicado, otro bote que también he visto bastante interesante para poder realizar el proyecto son los botes de polvos de talco, por ejemplo, ya que los mismos son desmontables y nos permiten recortar el bote, adaptarnos a la medida que necesitemos y poder realizar las conexiones internamente con bastante facilidad. En cuanto a botes, en el momento de que tengáis que elegir un bote para hacerlo, recordad que en el mercado hay botes muy blandos, por ejemplo como sería este, que sí que nos podría servir pero no se adapta en las mismas condiciones que se adaptaría este otro bote, que es mucho más duro. Vamos a usar ese. Pues nada, los botes por un lado, una toma de enchufe reciclada por otra parte, tres lámparas de neón, las mismas no las he reciclado ya que lo que tenía cada una era de un color, un tamaño, una forma y demás. Esto es lo único que he tenido que comprar para que sean todas iguales y dos diodos rectificadores, los típicos de la serie 1N4000. Estos son 4002, nos vale cualquiera de la serie 4000. 4002, 3, 4, 5, 6, 7. El esquema ya lo habéis visto y he hecho un gráfico de funcionamiento de cómo se va a comportar el equipo. Esto ya en la fase de pruebas, en la fase del enchufe, lo vamos a ver. También os avisaré el link de donde descargar el esquema para que lo tengáis a mano. Pues nada, ya dicho esto, manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es quitarle la serigrafía que lleva el bote, quitarle la parte del papel adhesivo, no arañarlo, se lo quitaremos con un poco de alcohol y un trapo y dejarlo a punto para poder paladrar. Lo siguiente que haremos será marcar, bueno, mejor dicho, realizar, he realizado el corte de la boquilla, del bote, a fin de adaptarla aproximadamente a lo que sería el perímetro del enchufe. La idea es que nos quede así, como estáis viendo. Lo más estético que veamos, que consigamos que nos pueda salir, pero bueno, la idea es que nos quede así. Luego a posteriori ya miraré a ver si coloco silicona para fijarlo o utilizo el mismo tornillo que lleva el enchufe para fijar el mismo. De momento, para las primeras pruebas no lo voy a fijar, ya que, como digo, no va a ser este solamente el primer diseño, sino que va a tener la revisión 2 y la revisión 3, que va a ser bastante interesante ya que nos va a permitir, pues por ejemplo, comprobar los diferenciales. Pues nada, vamos a hacer el montaje de este. Ya digo, le quitamos la pegatina, me diré dónde me interesan los diferentes agujeros. Esta parte no os la voy a mostrar porque realmente no tiene mayor interés que un taladro realizando un agujero. Lo que es interesante es la parte de la soldadura interior, eso sí que lo vas a ver, lo vais a ver. Y nada, voy a ir haciendo y pasaremos a la siguiente parte en que ya tendré agujereados los tres agujeros de las lámparas neón a punto para conexionar el aparato. La fase de ensamblado, tal como vais a ver, es extremadamente sencilla. He realizado los tres agujeros en el bote con una broca acorde al tamaño de las lámparas que tenía. Pues ahora ya solamente basta con ir insertando cada una de las lámparas y vamos sacando sus terminales. Tenemos colocada la primera, colocaremos la segunda. De estas lámparas llevaremos uno de sus terminales a un diolo y el otro terminal puenteará con la lámpara que va en el frontal. Por lo tanto, tenemos las dos lámparas por separado. Seleccionamos un cable de cada una, que son los que llevaremos a dos diodos que irán conectados a la toma de tierra del enchufe. Estaríamos ahora en este punto del esquema. Cogemos el soporte, vamos a proceder a soldar los terminales a los diodos. La función que tiene el diodo sencillamente es la de evitar un retorno de señal hacia la lámpara neón. De esta manera podemos medir por separado si tenemos conectada según donde tengamos la fase, si tenemos realmente toma de tierra o no tenemos toma de tierra. la otra. Podemos distinguir la misma. Soldamos el primer diodo. Yo creo que no se ha visto. Ahora con el segundo voy a corregir el problema. Procedemos a soldar el segundo diodo. Previamente, estañaremos un poco el cable. Ahí le tendríamos un toque de estaño en el diodo y podemos proceder a soldarlo. Ahí le tendríamos. Tenemos los dos diodos soldados. Ahora, a la salida de los diodos soldaremos un cable. Voy a sujetar los mismos. El soporte va bastante bien, pero bueno, tampoco no hace milagros. Ahí tenemos los dos diodos a punto. Unimos los mismos. Estañamos el cable que vamos a unir a los diodos. Ahí le tenemos. Y soldamos el cable a los diodos. Ahí ya le tendríamos. Ya tendríamos nuestros dos diodos unidos a punto para conectar a la toma de tierra del enchufe. Vamos a meter la tercera lámpara y la misma la uniremos con los dos laterales. También le hemos pasado a la misma. Insertamos en su agujero. Separamos sus cables y unimos con los laterales. Y ya tendríamos para fase y neutro. Trenzaremos. Y trenzamos. Y ya prácticamente tenemos finalizado nuestro montaje. Le daremos un toque de estaño a los cables. para que los mismos no se deshilachen en la toma de enchufe. Ahí tenemos el primero. El segundo. Y por aquí tenemos el tercero. Son montajes relativamente fáciles. Bueno, relativamente no. Muy fáciles. Más fácil que conexionar esto no creo que vayamos a encontrar muchas cosas. Y nada. Si hemos ido siguiendo el esquema tampoco no tiene gran pérdida. Hemos hecho en primer momento la conexión de los diodos. En segundo momento la conexión de las lámparas. Y ahora vamos a hacer el conexionado del enchufe. Para el conexionado del enchufe quitamos su tornillo. Pasaremos los cables sin liarnos teniendo constancia de cuáles cada lado. Para no equivocarnos introduciremos de uno en uno. Y el cable de toma de tierra. Y ahora ya solamente falta conexionar con el tornillo de la toma de enchufe. Sacamos el tornillito apretamos ya tenemos uno conexionado conexionamos el otro polo de fase o neutro dependiendo de lo que tengamos en el enchufe y conexionamos la toma de tierra. Le damos una pequeña doblez y ahí lo tenemos. Ya tenemos el enchufe a punto sacamos los cables que van a quedar en el interior del bote colocaremos provisionalmente el tornillo pero ya os he dicho que bueno ya una vez que esté terminado el montaje ya con todo posiblemente le coloque un tornillo que sujete con la base de enchufe y fije todo el conjunto. Lo introducimos en el bote y ya tenemos el mismo a punto para poder probarlo. ahí estaría. Ya tenemos nuestro comprobador de fase de red o de fase neutro y tierra de red la revisión 1 terminará. Ya solamente falta ir al enchufe y comprobar cómo funciona. Una vez ya montado todo el conjunto tal como estáis viendo las tres lámparas de neón le he colocado una serigrafía indicando las tres lámparas cuáles cada una la que mide el voltaje en los dos pines una lámpara que mide entre un pin y la toma de tierra y la otra lámpara que mide entre el otro pin y la otra toma de tierra. el indicador de red eléctrica le he colocado dos tornillos provisionales a fin de que el enchufe la base de enchufe no se salga y podamos realizar las pruebas y nada tenemos ya aquí el pequeño manual de instrucciones o la pequeña guía de instrucciones de según lo que nos indique cada lámpara de neón qué es lo que está sucediendo en el circuito. Ahora vamos a hacer una pequeña comprobación básica que únicamente vamos a poder ver si la red está ok o sea si tenemos voltaje y vamos a identificar cuál es la fase y cuál es el neutro. Ya dedicaré otro vídeo para realizar todas las medidas completas de que podamos ver el resto de estados. Desconectamos la toma de tierra y vemos cómo se va a comportar el circuito y desconectamos el neutro ya digo lo haré en un tablero de pruebas y podemos ver qué es lo que sucede los estados intermedios de media iluminación de las lámparas de neón no es una indicación que realmente nos ayude excesivamente pero bueno para un indicador o un aparato que solamente lleva tres lámparas de neón pues al menos que le podamos sacar el máximo partido posible pues nada vamos al tema y vamos a ver cómo funcionaría voy a girarlo para que lo veamos un poco mejor conectamos y vemos que se ilumina el neón 1 y el neón 2 el neón 1 vamos a ver aquí tenemos el 1 y el 2 estaríamos en la segunda línea por lo tanto nos estaría indicando que la red está ok en el 2 tenemos la fase y en el 3 tenemos el neutro la toma de tierra está ok en esta instalación tenemos red y tenemos la fase en el pin número 2 voy a girar el enchufe y ahora veremos cómo la fase nos pasa al pin número 3 giramos la base y aquí le tenemos al invertir la fase la tenemos en el 3 que sería sencillamente la tercera línea que tenemos indicada tenemos red ok tenemos neutro en el 2 tenemos fase en el 3 y la toma de tierra está ok por lo tanto tal como veis la fase la tenemos aquí neutro aquí y alimentado ya para el resto de funciones que están indicadas en la tabla la de red ok pero enchufe sin toma de tierra con este enchufe no lo puedo realizar ya que en este enchufe no se puede desmontar la toma de tierra por lo tanto voy a dedicar otro vídeo en el que veremos todos los estados del aparato y veremos realmente la utilidad que se puede sacar del mismo he hecho dos gráficas una grande para que lo podamos ver ahora en el vídeo que se vea bien y una más pequeñita incluso intentaré reducirla un poco más a fin de pegarla en el aparato para que podamos llevar las indicaciones directamente en el mismo o plastificarla y mediante una cinta que vaya colgada del mismo y tengamos las instrucciones a mano para que lo podamos leer en un lateral que así seguro va a ser la opción más adecuada lo podamos ver en un lateral y sea mucho más cómodo de mirar pues nada os recuerdo que esta solamente es la revisión 1 del montaje próximamente vais a ver la revisión 2 que como avance la revisión 2 vamos a tener en el mismo comprobador de enchufes un testeador de diferenciales vamos a poder saber si nuestro diferencial ante una derivación saltaría o no saltaría y la revisión 3 posiblemente sea una ampliación de esta revisión 2 del test de diferenciales un poco más elaborada que podamos seleccionar una fase otra fase bueno esto ya es tema para otros vídeos que vais a ver próximamente pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad que os animéis a montarlo un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.